Responsabilidad y credibilidad, la revista radial más escuchable. ... en Nicaragua, para hablar con él sobre las capacitaciones que ellos realizan y las asesorías a los maestros de obra, a los ingenieros, a los constructores en nuestro país, para realizar una construcción responsable, es decir, la manera correcta de construir. Buenos días Oscar. Buenos días Hugo y gracias por la oportunidad. Precisamente en esta ocasión queremos conversar sobre la forma adecuada o qué proceso se debe seguir para construir responsablemente. Primero partimos de que nosotros debemos de saber que en el proceso de construcción intervienen varios actores. Está el dueño que tiene la idea de construir o ampliar su vivienda o su negocio. También la persona que le va a instalar, quién le va a construir, interviene el fabricante del producto o del material de construcción, el ferretero que comercializa el producto, el vendedor. Entonces es una cadena de actores que todos deben de estar bien con los conocimientos suficientes para recomendar el producto más adecuado. Entonces cuando hablamos de construcción responsable, la ISEM viene trabajando en diferentes funciones en el sentido de, con los maestros de obras, tenemos un programa de responsabilidad social empresarial donde capacitamos a maestros de obras. Actualmente llevamos más de mil maestros de obras capacitados. ¿Cuál es el objetivo? Si nosotros tenemos un producto que es de calidad, nosotros debemos de buscar también cómo asegurar una mano de obra que lo instalen de la forma adecuada. Primero para que le evite desperdicios al dueño y evitarle tanta pérdida o merma de producto en la construcción que va a encarecerlo, o sea, va a perder material. Segundo, que buscamos también que la obra quede bien instalada y que sea una construcción durable. Porque cuando alguien piensa en construir, no piensa para que esa construcción se le dañe en poco tiempo, sino que sea algo durable. Esto es parte de la construcción responsable. Cuando hablamos nosotros de los productos que Plysen tiene, Plysen comercializa materiales de sistema liviano. Nosotros tenemos productos que podemos utilizar y construir una casa prácticamente desde cero. Tenemos láminas para paredes, tanto exteriores como interiores. Tenemos láminas para techo, láminas para celo raso, incluso láminas para entrepisos. Tengo que tener muestras ahí, ¿verdad? Tengo muestras. Para que las mostremos a los amigos televidentes, para que también conozcan de qué estamos hablando o de qué está hablando en cuanto a estos materiales para una construcción. Sí, precisamente cuando hablamos de construcción responsable, tenemos que saber utilizar los productos y los sistemas adecuados. Primero, un fabricante de un material debe de suministrarle una guía de instalación. Es como cuando usted compra un electrodoméstico, va con su manual. Correcto. Entonces, en este caso, nosotros facilitamos guía de instalación donde se dice qué materiales son los que deben de utilizarse. Por ejemplo, con esta lámina nosotros vemos que además de la lámina viene acompañada de una malla, una masilla, una tornillería y una estructura también. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado en muchas obras? Que esto, esta estructura, no la utilizan, sino que utilizan una estructura más delgada para ahorrarse costos. Pero hay que saber que si vas a construir tu casa, va a habitar tu familia y hay que darle seguridad. Entonces, con este sistema liviano, construyendo de la forma adecuada, vas a tener una construcción que antesismo se va a comportar mejor que incluso un sistema tradicional. ¿Por qué? Porque esto es liviano. Es un sistema ligero que, a diferencia de los sistemas tradicionales, que son sistemas más pesados, hablamos de bloque, utilizar concreto, que al momento de un sismo el riesgo es mayor porque es una estructura más pesada. En este caso es más ligero, menos riesgo de afectación ante una actividad sísmica. Entonces, ahí tenemos seguridad. Pero hay que pedir también, al momento que uno se presenta a una ferretería, saber que si el producto que está comprando, el producto que va a adquirir, si tiene una asesoría, si tiene asesores locales, si tiene a alguien que le vaya a asesorar a su obra. Que tenga conocimiento y que pueda expresar esos conocimientos a los maestros de obra. Sí, es correcto. Además, nosotros tenemos y ofrecemos parte de nuestro servicio que es totalmente gratuito. Si usted va a construir, tiene interés en construir, nosotros le asesoramos con los tipos de productos que puede utilizar. Si usted tiene alguna persona de su confianza que le trabaja, que le instala, nosotros se lo podemos capacitar. Y además de capacitarlo, llegamos a asesorarlo y a supervisarlo al proyecto, a su obra, a su construcción.